Significativamente avanzan las obras de ampliación en la denominada Ruta del Sol. Los usuarios de la carretera Ocaña-Cuachica son testigos de las obras que se vienen realizando. En la actualidad ya se ha logrado la ampliación de la calzada en varios sectores. Vemos este avance de la vía entre Ocaña-Gamarra, es la concesión de la Ruta del Sol 2. Vemos que la vía mejorará considerablemente, principalmente en la transitabilidad en el sector que nosotros conocemos comúnmente, como la cuesta de San Invilla, una ampliación muy importante. Esto nos permite a nosotros principalmente disminuir la accidentalidad de la vía, poderla recorrer en un menor tiempo posible y esto le da mucha competitividad a nuestra región, especialmente al municipio de Ocaña. El propósito es mejorar notablemente las condiciones de esta vía, que en repetidas oportunidades se ha quedado pequeña ante el gran flujo vehicular.